Mariposita. Mariposita, mariposita. 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 Ahora. Y después venía la Zoe. Ajá. Venía yo. Sí. ¿Ya? Yo creo que podemos decir, a ver, se le cayó la mariposa al suelo. Sí. ¿Cómo fue esto? Al suelo. Mariposita. Pero estaba bailando, se cayó bailando. Ya. Yo voy a bailar mariposita. A bailar. A ver, conversa, po. Ya. Sí. Yo voy a... A bailar... Mariposita. Abre, abre. Abre, no, 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 no. Abre, no, 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 no. Y después decía... Oh, estoy aquí. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Pero, Paula, deja hablar de la Zoe, po. Eh... Yo soy... Yo soy mariposita con... Con el blanco que tengo aquí, chaleco. Y ese chaleco es tan bonito, esa mariposa. Menos uno, miran bien. No lloran. Gracias. Gracias.